Mírala, ahí va, ahí va, wow, ese culo si es calidad de alma Que facilidad ponerme bellaco que habilidad me chingue en pastillas No somos na' pero cuando quiere le doy una cepilla Se lo meto y ya, se lo meto y ya Sorry mejor no me esperes, voy a salir a borrar unos paletes del mapa Hay que cumplir con los deberes, me voy pa'l agua con to' mis piratas Dice que soy su piratita, piratita, piratita Que como un kilo la sub y la baja No te diré que te voy a ver ahorita Porque no sé si vuelvo a casa Dice que soy su piratita, piratita, yeah Que como un kilo la sub y la baja, baja No te diré que te voy a ver ahorita, yeah Porque no sé si vuelvo a casa, casa, casa Soy un pirata de alta mar, ey Tu barco yo voy a secuestrar pa' soltarte Si una vez te subo y te bajo Y mientras más de esto trabajo Aumenta el potencial de alquero cae allá abajo Pero una bella cama y la cara te delata Botín de guerra, llegaron los piratas Se prendió el fuego, se acabó el juego Juntos 45 pa' los puercos Tú el que te acompaña es hombre muerto Acabo y yo completo andamos sueltos Las putas quieren más que con nosotros nada más Revelar la mira y parece que está en demonía Fumando yo este espacio Queda desquicia cuando le doy la anestesia No puedes negar que el panty mojas cuando me ves Y como un pirata voy a robarte y será un placer Tronar tu cuerpo completo como mujer No grites en el aire cuando te empiezas a confiar Mírala ahí va, ahí va, ahí va Wow, ese culo si es calidad, déjame más Qué facilidad ponerme bellaco que a mí Y dame chingue en pastilla No somos na', pero cuando quieres le doy una cepilla Se lo meto y ya, se lo meto y ya Sí, yo creo que sí Están puestas pa' el dos pa' dos Una quiere con el chivo, la otra quiere con el ancalino Sí, sí, me piso el culo en la cara y se la comí Se fuele un día el manati cuando se lo metí Eche pedrito por fin, yeah, yeah, yeah Sí, yeah Baby, mándame el bicho como tú sueles hacerlo Por si no vuelvo Si lo ríe un velador se duerme La vuelta la pierdo En la cien arena somos anti-juda Socorre cabrón cuando vea el otro elto Y los tracos en madera Los matamos y los dejamos Guindao en lo alto Como el resto de favela Real G for life Y en el pecho la placa la cara vuela Yo vivo ocho en life Y los capitanes dentro de la nevera Tú me dices más Te lo meto por donde quieras Tú él se está llamando Canta al angelito, abuela Le pongo dos teos en el culo Y le doy a capela Yo borrato dándole La tiene explotado Está tirando aire pa' afuera Sigue viniendo seno, freno La tiene sensible Dice que de mi bicho siente las venas De mi tenía hambre Pero ella de mi leche está llena Chori mejor no me espere Va a salir a borrar unos pales del mapa Hay que cumplir con los deberes Me voy pa'l agua con to' mis piratas Dice que soy su piratita, piratita Que como un kilo la sube y la baja No te diré que te voy a ver ahorita Porque no sé si vuelvo a casa Dice que soy su piratita, piratita Que como un kilo la sube y la baja No te diré que te voy a ver ahorita Porque no sé si vuelvo a casa Cosa, cosa, cosa Yeah